El ingeniero Eresma es presidente del COAS, pero supongo que su pronunciamiento que él ha hecho, lo ha hecho a título personal, porque al menos para esto tenía que haber una reunión de junta directiva del COAS, de repente con la junta de usuarios, para dar nuestra opinión. Pero sí, yo también me he enterado el día de ayer que el ingeniero Camarín ha sido cambiado, y bueno, esto se venía trabajando, creo, a nivel nacional y a la Autoridad Nacional de Aguas, tenía previsto hacer estos cambios a nivel de todas las autoridades locales de Aguas, pero lo cierto y para nosotros hubiera sido, la verdad, de que hubiera sido nombrado un profesional de la región, pero en este caso nos dice que es de la libertad, no lo conozco a este profesional, pero que venga seguramente tiene que trabajar y adecuarse de acuerdo a nuestra realidad en nosotros. Yo le digo, sobre esto no tengo conocimiento, al menos como junta de usuarios, mi opinión sería lo siguiente, de que si este ingeniero ya ha sido nombrado, seguramente con resolución directoral, ministerial, de conozco todavía, entonces tendremos que evaluarlo como junta de usuarios, porque nosotros somos una organización muy importante en el valle, y justamente es quien debe trabajar de la mano con nosotros. Entonces, vamos a evaluarlo, caso contrario, pues estaremos viendo, haciendo, ver esto. Pero de todas maneras, esto tendrá que evaluarse en una plenaria que convoque el COAS, porque pareciera que ya está convocando para estos días, y es lo que me comunicó el ingeniero, y esperamos que se dé para evaluarlo, caso contrario, bueno, pues no podría yo tampoco hablar de tomar medidas, porque todavía no tenemos conocimiento. O sea, ahora nuevamente vuelve al centralismo, o sea, todos van a estar digitando desde Lima, y son las autoridades que van a disponer de allá. Pero también pienso que nosotros, como organizaciones del valle, y de los valles de Perú, tenemos que evaluar las autoridades que nos nombren. Pero, como le digo, cada político que llegue a ocupar los cargos, mayormente acumula su gente, y la consecuencia es eso, ¿no? Pero, como le digo, nosotros tendremos que evaluarlo, caso contrario, nosotros también estaremos procesando, si es que no trabajara de acuerdo a nuestras realidades de acá de Anca. En el Cusco existe un paro nacional, un paro departamental de la región del Cusco, pero aquí, bueno, le digo, a nosotros nos han convocado para el día 21 una asamblea nacional en Lima, en el cual se van a evaluar los cuatro artículos que se han observado, ¿no? El 2, el 23, el 43, ¿no? Esos artículos se van a evaluar, caso contrario, trabajar para la reglamentación, pero que la Junta de Usuarios tenga participación en la elaboración de ese reglamento. Nosotros no tenemos conocimiento, seguramente en la asamblea que tenemos el día 21 nos estarán informando. De ser así, yo creo que sí hay que reclamar, porque la problemática agraria es en común de todos los peruanos, de todo el sector agrario a nivel nacional. Por lo tanto, de serse analizar cuál es la plataforma, y de ser así, yo creo que tenemos como cara nuestra base para informar y tomar acuerdos qué decisiones vamos a tomar.